Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que hoy tenemos este lindo lote campestre para la venta en Villas de Santa María, donde nos encontramos ubicados en Villavicencio Meta, a tan solo dos kilómetros de la vía que nos comunica con el municipio de Restrepo Meta. Esto es la vereda de Alcairo y estamos en Villas de Santa María, donde tenemos este lindo lote campestre para la venta. Un lote de 1.450 metros cuadrados. Como pueden ver, es un lote completamente plano. Es un lote muy lindo, tenemos mucha naturaleza. Esta unidad está compuesta por 10 inmuebles solamente, de los cuales hay 6 construidos ya. Solamente quedan 4 lotes, de los cuales este es uno de los que queda disponibles para la venta. Se puede construir una vivienda según las tipologías que tiene el conjunto. Y adicional a esto, podemos construir más o menos una vivienda de unos 600 o 700 metros cuadrados, que es un espacio más que suficiente para diseñar una hermosa casa campestre para vivir cómodamente. ¿Qué tenemos en este conjunto? En este conjunto tenemos todos los servicios públicos. Aquí podemos ver, aquí tenemos lo que es la caja del acueducto. Tenemos el punto para el cantarillado también. Tenemos el punto de gas en la parte exterior. Y tenemos aquí cobertura de empresas de telefonía e internet y televisión. Tenemos, como podemos ver, el conjunto es un conjunto pequeño, son solo 10 unidades, por lo cual tenemos una administración de 450 mil pesos. No obstante, podemos ver que este conjunto se encuentra completamente asfaltado. Los constructores cuando lo hicieron aproximadamente en el año, yo lo conocí cuando lo estaban terminando, en el año 2015, hicieron todas las vías asfaltadas, dejaron unas palmas muy bonitas ornamentales, unas tipo zorro, otras tipo aroca, y dejaron muy buena vegetación, lo que permite que se vea un lugar con mucha, mucha naturaleza. En este conjunto tenemos unas zonas sociales algo sencillas, por lo que, porque son solamente 10 unidades. Entonces tenemos lo que es en esta parte una zona social donde tenemos piscina, tenemos gimnasio, tenemos una zona barbecue. Y aquí en este costado tenemos lo que es el parque infantil y una cancha de bola y playa. Si deben cerrar los ojos un poco es que está haciendo un señor solazo porque son las 2 y 30 pm y está haciendo uno de los soles que sabe hacer acá en Villavicencio. Un súper sol. Aquí tenemos lo que es la portería, el lugar de vigilancia. Y bueno, eso es un conjunto pequeño pero es muy bonito y nada mejor que poder construir tu casa campestre acá en Villavicencio Meta. ¿Qué tenemos de beneficio en este lugar? Tenemos, nomás salimos aproximadamente 150 metros, llegamos a la principal de la vereda del Cairo. ¿Qué tenemos? Tenemos un bull market. Si bajamos tenemos el gimnasio de los socobos, están construyendo la ciudad de la educadora del Espíritu Santo. Tenemos diversidad de colegios campestres de un muy buen nivel para nuestros hijos. Así que si tú estás interesado en invertir en un lote para construir tu casa campestre, te invito a que conozcas este lote porque yo sé que este lote va a ser súper, súper rápido que alguien va a tomar la decisión de quedarse con él. Y para no perder las buenas costumbres, queremos enviarle un saludo a todas las personas que normalmente comentan nuestros videos. En esta ocasión queremos enviar saludos a Luis Pinedo, a Carmen, a Robert Díaz, a Javier, a William, a Frédéric, un abrazo desde Villavicencio, a Otoniel, a Henry Pajón, a Clara Soche, a Robert Beltres y un especial saludo a Patricia Arenas. Recuerda, si estás interesado en hacer una negociación en los Llanos Orientales, nosotros te acompañamos desde el principio hasta el fin. Somos Villamobendi Moliere, una forma fácil de hacer negocios.